Música Estamos esperando que llegue Elisa, aquí están todas sus amigas, entonces faltan pocos minutos Estamos esperando que Elisa toque el timbre, cuando toque el timbre les voy a abrir Nos vamos a pasar por un pasillo por el que no se ve que están aquí escondidos Les vamos a distraer un rato, les vamos a mostrar el video y justamente cuando se esté terminando el video Que van a salir y van a gritar a ver con un mensaje para Elisa Te extraño muchísimo, hace falta de pan y bueno, te deseo éxito de todo lo que nos pongas Te deseo lo mejor del mundo, que chingo que te vayas, pero bueno, es lo mejor para ti y que te va a traer mucho mejor Te extraño demasiado, no quiero que te vayas muy bien y te amo Y vamos a hacer Willis Chamo por siempre Te vamos a extrañar muchísimo y te deseamos todo lo mejor ¡Chao, Bonilla! ¡Chao, Bonilla! ¡Chao, Bonilla! Estaba por una hora Si, son de itaú buenísimo Y una camisa del cita Ah, gracias ¡Fíjate tú! Gracias sin sonrisa y este poco de taraviso que tengo hecho en la vista Y sonríe